Bien señores, aquí estamos, aquí estamos para ustedes, somos sus amigos del grupo Tremendo Cierreño y ahora con tuba, a ver que les parece, échale mi chiquito Adiós, adiós, quizá mañana estando lejos me arrepiento de este amor Adiós, adiós, que la distancia nos separe y decida por los dos Adiós amor, que fuimos todos los que dos enamorados pueden ser Por su amor, te digo adiós Amaneció, que el tren se marcha en la estación del pueblo caso y no se ve Y recordé, a dos gorriones que jugaban al amor con mucha fe Y yo lloré, por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser Por su amor, te digo adiós Adiós, adiós Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé Lo volveré Si me perdonas vida mía, para siempre te amaré Adiós, adiós Adiós, adiós Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé No volveré Si me perdonas vida mía, ahora siempre te amaré ¡Ay qué beso! Tremendo cierreño Y adiós, adiós Ahí nos vamos, ahí nos vamos, ahí nos vamos Señora, con los corridos nuevecitos Nuevecitos corridos con Tremendos de reño, el corrido de mi compa Adrián Ruelas El saludo para la gente de Guadalupe Choice, y señor, saludos Combo Macaco, para el Doble R, para el compa Ramón Y para el compa Luis Esto es el corrido de mi compa Adrián Ruelas, oiga Música Empecé de muy abajo Con muchas humillaciones A la vida de la gente Con desprecios posejones Tanto tienes, tanto vales Que te sirven, siento señores Música Supe salir adelante Con apoyo de mis tales Mi madre Rosa María El estudio supo darme Y mi padre que Luis Ruelas Fue en el que no supo darme Música La profesión que yo tengo Arquitecto preparado En construcciones de casas Casas a Dios lo he logrado La paso siempre contento Con amigos a mi lado Música Arriba Joy, señores Órale, órale Música Me gusta tomar bocanes Pero que siento el 18 Con metado, caliento el 7 Y eran siempre gustosos Hay que disfrutar la vida Antes de caer al pozo Música Música Si le he echado muchas ganas Porque tengo a dos princesas Florecita y Adriadita Me sumo donde quiera Ellas son toda mi vida Que se alegra la existencia Música Saben que andamos en uno Arriba Joy, Sinaloa Lo dice con mucho orgullo Música Quiero mandar un saludo Para mi compadre Iván Machado fue su apellido Se lo quiso llevar Se lo quiso llevar Yo soy el compadre en ruedas Se le va a olvidar Música Y arriba Guadalupe Joy, oiga De las nuevas, nuevas De tremendos cierreños Ahí le vamos, ahí le vamos Con la corrida de mi compa Toño El de mi compa Toño Valenzuela, oiga Y arriba en la marcadera Con la corrida de mi compa Toño Unos tremendos cierreños Y ahora que es tu Música De los saltos de la sierra Y allá les traigo el corrido Para contarles a ustedes La vida de un gran amigo Hombre formal y derecho Música De eso mi Dios es testigo Los hechos son los que cuentan Palabra la lleve el viento Al tratarlo se dan cuenta De lo que se está diciendo Humilde y trabajador Es el estilo del viejo Música Con gusto baila un caballo Cuando retumba la banda Tomándote gates rojas Sabe agarrar la parranda Amigo de los amigos Amigo de los amigos Amigo de los amigos Porque es hombre de palabras Música Algo se lo identifica Que no se quite el sombrero Con los huaraches cruzados Y su pantalón vaquerón A veces de agricultor Música Y otras veces ganadero Música Quiere mucho a su familia Por ellos en la subida Adoración de sus hijos También su esposa querida Con amordicia Con amordicia a sus padres Gracias por darme la vida Música Música Es don Toño Valenzuela Y el viejo que estoy hablando Quien le compuso el corrido No se que se están preguntando Es de un compa que lo estima Música Y le mandan fuerte abrazo Música A su padre lo respetan Música El don Sabas Valenzuela Música Hijo de ti Pintito Que viene de buena escuela Del rancho el embarcadero Música 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 Muy pegadito a la sierra Música Ya con esta me despido Ya terminé de cantarles El corrido lo compuse Para que lo lleve el aire Música Entre el ocho y Sinaloa Música Se encuentra un hombre que vale Música Ahí nos vamos con más canciones Canciones y corridos A toda la gente A toda la gente De Choy para arriba Y de Choy para abajo también A la gente de la sierra Ni se diga Para ellos es Este corridazo en especial A cargo de tremendo Tremendo cierreño Y ahora con tuba De San Vicente De San Vicente a tuba Escálale mijo Música Música De San Vicente a tubares De tubares a toallana En el rancho San Ignacio Es donde se concentraban Sus obvias en avionetas Y a Culiacán la bajaba Música Llegan al pueblo de Choy Era donde aterrizaban Se subían a los camiones No había quien los vigilaran Van hasta Tierra Blanca Y colita la sellaba Música El gobierno se dio cuenta De lo que estaba pasando Ya tenían laboratorios Mejorando el contrabando Llegaron varios boludos Y la hierba están tumbando Música Se subieron a la sierra Y les causaba generación Todos se sorprendieron Mirando aquí el rebotón Dejaron familias horas Y patas pa' cuando son Música Llegaron con la señora Se empezaron a investigar ¿Dónde está tu marido? El viejo está en el panteón Muy viola de poco tiempo Desde que vi el pelotón Música Tiraban casas de parque Que ni en la guerra lo hacían Y atraían sus carreras Como andaba Pancho Villa Era de mucho rigor Porque valor sí tenía Tierra Blanca está muy triste Por la gente que le falta Unos están en prisión Otros se encuentran volando La mafia nunca se acaba Y menos el contrabando Tremendo cierreño Y con tuba señores De San Vicente a Tuvárez Eso es todo De las canciones que vamos a enviarles esta noche Ahí les vamos con otra más Órale, son canciones y corridos Y esto es Entre Perico y Perico ¡Jálale, mijo! Se me amaneció otra vez Yo sé qué me está pasando Entre Perico y Perico Paso las noches tomando A veces siento que caigo A veces ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor enterado A sentir el arrancó Porque dicen que la altura Es bonita La emoción La muerte me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y Dios me dará licencia De ver otro amanecer ¡Yay, ay! ¡Tremendo cierreño! ¡Y con tuba señores! ¡Jota Ramiro! ¡Yay! Las cantinas que hay aquí Las recorro sin parar Con el bimper en la bolsa Que no deja de sonar Hoy que hay muchos compañeros Que también quieren volar ¡Arriba el sojo, pa' vos! Los que sepan de estas cosas Sé que me están entendiendo Y los que no las entiendan Poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y Dios me dará licencia De ver otro amanecer No, que no, no, que no Tremendo cierreño Y entre perico y perico ¡Órale! ¡Otra más! ¡Otra más! En esta fiesta preciosa En vivo Y a todo calor Y con licor Porque sin licor no es fiesta ¡Órale! ¡Valente! ¡Valente Quintero! Es con tremendo Tremendo cierreño ¡Órale viejo! ¡A calido que no tome! ¡Ándale, mi chico! ¡Y arriba estoy, señores! ¡Y lo que para bien! ¡Ándale! ¡Y arriba! ¡Y arriba! Aquí me siento a cantar Con cariño verdadero Con cariño verdadero Versos que le compusieron A don Valente Quintero Valente se fue a Santiago Y va a ver a sus amores Se bajó su carrera Se bajó su carrera Con sus cuatro cargadores Por algo somos Por algo somos Por algo somos Tremendo 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 Tierra Tierra Y le decía ¡Valente! Valente ¿Qué vas a hacer? El mayor ande borracho Algo te ha de sucede Algo le falta, algo le falta Valente contestó, no te quedes con pendiente Mira si él es mayor, yo también soy subteniente Valente llegó a ese baile, y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro Los músicos le contestan, no lo sabemos tocar Valente tú andas borracho, y vas a querer pelear Se agarraron de la mano, se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos, se oyen tiros Valente pistola Vuela y vuela, palomita, y si no, vuelas de frente Estas son las mañanitas del mayor y de Valente Valente Quintero, tremendo cierreño y con tubo, oiga Órale, con toda la entusión del mundo, son canciones y corridos Ahí lo vemos con otra, 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 otra más Con Tremendo Cierreño, y esto es El Forastero, oiga Con Tremendo Cierreño, y esto es El Forastero, oiga Con la tierra que piso, no tengo amigos ni más conveniencia Quiero volver a mi tierra querida, pero mi Dios no me ha dado licencia Con la ilusión de ganar buen dinero, dejé mis padres que a mí me lloraban Hoy me avergüenza la vida que llevo, soy un perdido que no vale nada Cuando se escuchan silbar esos trenes, siento que sale un suspiro de nada Y me imagino a mis seres queridos, en la estación esperar en mi helada Con mis copas bañadas en llanto Y las canciones me sangran el alma, maldito vicio me estás arrastrando Hasta llevarme a una tumba lejana Esos ojitos que tanto quería, no hay un momento que puedo olvidarlos Se me revelan de noche y de día, por donde quiera los ando mirando A mis amigos les doy un consejo, y como agento mi triste destino Nadal valió de su tierra que lejos, donde se acaba por ser un perdido Esa es una de tantas queridas, no que no, no que no, ahí quedó, ahí quedó el forastero Eso es todo viejo, aquí hay música para todos, para todos y para el rato Hay corridos, rancheras y románticas también Enamorados y decepcionados Órale, tremendo serreño, como pude enamorarme de ti ¡Jálele viejo! Necesito hablar contigo, y platicaré mis penas No quiero ser más tu burla, mucho menos tu condena La tarde te darás cuenta, lo grande de nuestro amor Vas a querer remediarlo, solo con pedir perdón ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Tú solo me has hecho sufrir, y me desprecias a cada rato La tarde te darás cuenta, lo grande de nuestro amor No vas a querer remediarlo, solo con pedir perdón ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Tú solo me has hecho sufrir, y me desprecias a cada rato ¡Eso es, la tuya al revés! ¡Órale, órale! ¡Sale, tremendo serreño! ¡Ahí lo vamos! ¡Hasta Mexicali con mucho gusto! De parte de tremendo serreño ¡Sale, mi indio! ¡Ahí lo va! Con cartitas y palabras Y a señas también ¡Se enamora una mujer! ¡Jálele, mijo! ¡Ándale, chayos! ¡Échalele, échalele! ¡Échalele! ¡No te hago así! ¡Sonidosita! ¡Ábrale, órale, órale! ¡Con cantitas y palabras! ¡En amor una mujer! ¡Se haceña también lo cantaño! ¡Ajá! ¡Ya cuando se ven perdidas! ¡No se echan a borrecer! Mi novia me dio una careta Tratándome de olvidar Y pensar esa criatura Y pensar esa criatura Que yo me había de rogar Y pensar esa Hola Que yo le habría de rogar Mejor cita yo he tenido Y les he pagado más Mejor cita yo he tenido Y les he pagado más Con mi mar a esa criatura Que hoy empiezo a enamorar ¡Ahí les va, mi niño! ¡Ahí les va, mi niño! ¡Ahí les va, mi niño! ¡Ahí les va! ¡Uno, mi lindo, que rey, mi niño! ¡Ahí les va, mi niño! ¡Ahí les va, la despedida! ¡Ahí les va, la despedida! ¡Aquí se las vengo a dar! ¡Ahí les va, la despedida! ¡Suscríbete! 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 Los que conocen mi vida dirán que tengo riqueza Pero no saben que el dinero lo reparto a la pobreza En el vino de las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que venga conmigo Y decirle que por cuanto Me deja otro tiempo vivo Por si hay algo en el otro mundo Ahora sí, sale pues tremendo Tremendo cerreño Jálale con la enorme distancia Estoy tan lejos de ti A pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mí Corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tu beso No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi amor Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tu beso No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos Y mis ojos Y mis ojos se llenando Y mis ojos se llenando Y ahí es tan lejos Y ahí, ahí, ahí Y arriba volvía, 52 Y cerrada y el vino Y cerra del vino Y ahí, ahí, ahí Y ahí, ahí, ahí En tu amor, y a los locos platico contigo Te cuento de mi dolor, y aunque me hagas feliz No te lo digo, y vuelvo a sentir tu beso No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear, y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar, porque quieras o no La tuya, órale, órale Más canciones y corridos, y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos con este corridazo, el corrido del comandante Del comandante Mancinas, oiga, cálale viejo Me salió algo de la mente, aquí lo voy a contar A un amigo muy astuto, por buen aire personal Al comandante Mancinas, a quien le voy a cantar Y ese rancho de los pozos, tierra que lo vio nacer Con su padre y los del monte, para hacer del buen comer La gente que lo conoce, también lo vieron crecer Agarrado del alado, y como cualquier ranchero Es lo primero que aprendes, en la falda de los cerros Me siento muy orgulloso de mi show, que tanto quiero ¡Ey, ey, ey! ¡Lo que yo, lo que no! ¡Lleva los pozos! 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 Tiene un vicio por las lamas y las armas su pasión Al destapar su cerveza, pretextosa y amontón Con su padre y sus hermanos, que no falte el dominó En la vida hay prioridades, eso lo sabemos bien Para él más importante, sus hijos y su mujer Y si acaso hay un problema, él lo sabe resolver Su cuarenta en la cintura, nunca se espera de ella Y cuando él le ofrecía...